Bienvenido a nuestra lección sobre los estándares de Cohen para tamaños de efecto pequeños, medianos y grandes. D.D. Cohen, llamado así por el estadístico de Estados Unidos, Jacob Cohen es una medida de la distancia entre dos medias medidas en desviaciones estándar. El valor calculado se compara con los estándares de Cohen de tamaños de efecto pequeños, medianos y grandes que se muestra en el cuadro siguiente. Y ten en cuenta estos son solo pautas. Un pequeño tamaño de efecto tiene un de valor de aproximadamente 0,2. Un efecto de tamaño medio tiene un valor de aproximadamente 0,5. Y un gran tamaño de efecto tiene un valor de 0,8 o más. Así que, de nuevo, ten en cuenta estas son solo directrices, y el signo de Cohen de dice la dirección del efecto. Entonces, por ejemplo, si el valor de es positivo, la distribución puede ser considerado como un medio más amplio. Si el valor de es negativo, la distribución es considerado tiene una media más pequeña. Y ahora echa un vistazo a las fórmulas. La de Cohen es la medida de la diferencia entre dos medias divididas por la desviación estándar agrupada. Así que tenemos de es igual a diferencia de X bar sub 1, y X bar sub 2 dividido por la desviación estándar agrupada. Y tenemos dos fórmulas para la desviación estándar del conjunto. Uno para tamaños de grupo desiguales y uno para grupos iguales. Antes de echar un vistazo a un ejemplo, echemos un vistazo a una animación. Ahora mismo tenemos dos distribuciones con la misma media. Y veremos cómo cambiar el valor de de cambia la distribución que se está considerando. Así que observe cómo aumenta de la distribución puede considerar tiene una media más grande que vemos aquí, donde la distribución azul se mueve hacia la derecha. Entonces, aquí hay un valor de de 0.2 que se considera pequeño, cambiamos de a 0.5. Esto se considera un medio. Observe cómo la media ha cambiado de 70 a 75 y si establecemos de igual a 0.8. Tenemos lo que se considera un gran efecto donde en este caso la media ha aumentado de 70 a 78. Observe cómo cuando D es igual a 1. La distribución considerada tiene una desviación estándar media superior a la distribución original donde se puede ver aquí, la desviación estándar o desviación interna posterior es 10 ya que 80 menos 70 es igual a 10. Y observe cómo es negativo que la distribución sea considerado tiene una media más pequeña. Echemos un vistazo a un ejemplo. Se nos pide que calcule de Decohen es el tamaño de los efectos, pequeño, mediano o grande explicarlo que tamaño del efecto de los medios para este problema. Así que aquí les pedimos datos de nuestro problema anterior donde tenemos una muestra. Donde el tamaño de la muestra es 11, la media de la muestra es de 4, y la desviación estándar de la muestra es de 1,5. Para la segunda muestra, el tamaño de la muestra es en la media es 3.5. Y la desviación estándar de la muestra es 1. Comenzaremos determinando la desviación estándar agrupada para tamaños del grupo desiguales porque tenemos un tamaño de muestra de 11 y el tamaño de la muestra de 9. Y ya he configurado esto en la siguiente diapositiva, donde he reemplazado N1, y S1 con N2, y S2 y N2, y S2 con N2 y S2, que ya ha mostrado aquí y abajo. Tomar el cuadrado a este cociente nos da aproximadamente 1.3017 que ya he calculado aquí. Ahora que tenemos la piscina de la desviación estándar, ahora encontramos la diferencia de las medias y dividimos por el conjunto desviación estándar. Así que dejar que X bar sub 1 es igual a X bar sub A, y X bar sub 2 iguales X barras de B. D de Cohen es igual a la cantidad 4 menos 3.5 dividido por 1.3017, que es aproximadamente 0.384. Observe cómo este valor está entre el efecto pequeño, y mediano y ya que no alcanzar el efecto medio, diremos que el efecto es pequeño porque 0.384 está entre el valor de Cohen de 0.2 para un tamaño de efecto pequeño, y 0.5 para el tamaño mediano del efecto. El tamaño de la diferencia de los medios es pequeño indicando allí no es un diferencia entre ellos. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias.